Esta propuesta del municipio ya salió el año pasado, en la cual incluye primero recorrer los comercios, los comercios que están adheridos el 5 de julio, y esto queda a disposición del comercio, quiero que se entienda bien, bueno, si tiene un obsequio o lo que ellos entiendan pertinente para festejar el cumpleaños de Punta del Este, tanto la parte pública como la privada. Esta propuesta del año pasado usó un buen efecto en los comerciantes y este año arrancamos al revés, el año pasado arrancamos por Gorlero, calle 20, calle 24, este año arrancamos al revés, arrancamos de afuera hacia adentro, arrancamos con Cantegril, hicimos primero Cantegril, después Avenida Pedragoza Sierra, Avenida Italia, nos falta San Rafael, parados, y después venimos a todo lo que es la Punta de Punta del Este. La propuesta consiste en que el municipio va a hacer flyer por cada zona, con los comercios que apoyan, con lo que ese comercio quiera regalar el 5 de julio, y bueno, esa es un poco la contrapartida que va a dar el municipio de Punta del Este, y que los comercios participen y tengan una atención con los visitantes o con los vecinos, y que esa atención sea, bueno, esto es por el cumpleaños de Punta del Este, hay muchos comercios que ya tienen propuestas de descuentos, lo que ese día van a cambiar el speed, digamos, y bueno, esto es un obsequio para el cumpleaños de Punta del Este. Así que algo que es bien visto, que hemos recibido buenas propuestas, incluso también nos sirve a nosotros para estar más cerca de los comerciantes, que a veces por el mismo trajín que tiene el municipio no tenemos todo ese tiempo, pero bueno, ahí también vienen propuestas, así que bienvenido, y estamos contentos con los compañeros concejales y funcionarios de la respuesta que estamos teniendo de los comerciantes. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.